Hola, soy Ana Iriama y soy actriz y cantante. Llegué a ti por trabajo hace dos años y me enamoré de la riqueza de este lugar, de tu gente, tus paisajes y tu comida. Aprendí incluso a querer tu impuntualidad. Ahora te recuerdo desde Japón, mi país, y estar lejos de ti me hace pensar en cuánto te extraño. Hola, amigos, amigas, ¿cómo están? Como ya saben, una de las cosas que más me gustan es la comida. Hoy vamos a recordar algunas de mis mejores experiencias gastronómicas. ¡Acompáñenme! Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿usted? Excelente. Mucho gusto. Guerrelense. Estamos aquí en Ensenada, Baja California, y nuestro negocio es la Guerrelense, que está en la Primera y Alvarado. Yo tengo 43 años trabajando, pero el negocio sí son 59 años. He empezado mis juegos, que más descarga de los gobiernos. A ver, hija. ¿El chilosito poquito? Sí, me gusta picante. Te encanta. Esa es la de risa con almeja que fuimos a concursar en Pasadena, Calipón. Y nos trajimos al primer lugar. Y esa misma tosada en el 2012, la catalogaron como comida exótica por National Geographic, según todo el país. Yo digo que es el emblema de la casa porque es la que más se pide. Lo frito con lo fresco, el contraste, entonces el sabor es diferente. Y esa la creó Benito Molina, el chef famoso. A Anthony Burdel le encantó tanto mi comida. Entonces dijo, guau, dice, está riquísimo. Nunca, ¿cómo es posible que una carreta en la calle con unos maridos tan ricos, tan famosos, frescos, que se descarga? Y hasta de tanto que le gustó me mandó a hacer un correo. Entonces ese fue el boom también aquí. Estamos en el restaurante La Gruta, en Teotihuacán. El lugar es un lugar muy místico. Es una gruta de origen volcánico. Nace desde 1906. Tenemos platillos muy tradicionales, como los escamoles. Tenemos nuestros sopes de chapulines. Es otro ingrediente más de aquí de la región. Ahora sí, adiós. Anita se quedó sorprendida. Vio algo, pues algo que tal vez no se esperaba. Pues probó algo nuevo, algo muy, muy, muy nuevo, muy rico. Pues aquí en este lugar tan hermoso, tan único, aquí de Teotihuacán, de nuestro México. Recuerdo que en La Buena Barra me sorprendieron con una deliciosa versión de mi comida favorita. Tacos al pastor. Nuestro concepto de La Buena Barra nace en Monterrey. Nuestra cocina, como te dije, es una cocina mexicana contemporánea. Todas nuestras carnes son calidad prime. Y jugamos con ingredientes como chile piquín. Y así como ese, tenemos muchos condimentos mexicanos que nos hacen únicos. Contamos con un DJ que toca desde las 5 de la tarde hasta las 2 de la mañana. Contamos con chavos especiales mixólogos. Tenemos fuegos artificiales en la laguna. La gente ha salido feliz de aquí. Y se van con el buen sabor de boca de nuestra comunidad que tenemos y del concepto que tenemos. Hay un plato muy mexicano que es el trompo al pastor. Mi comida favorita. Y tacos al pastor. Ay, pues ahorita, por favor, le damos tus taquitos al pastor para que veas. Y gracias por estar aquí. Y que te lleves esta imagen de La Buena Barra para Japón y para todos lados. Estamos a un par de kilómetros de las ruinas mayas de Tulum. Tienes muchas opciones en cuanto al menú. Son productos muy exclusivos y que realmente tienen una calidad impresionante en un contexto completamente mediterráneo. Lo que te ofrecemos aquí no solamente es comida, sino una experiencia de vida. Que te lleves una memoria agradable de un excelente servicio. Donde te apapachamos, donde tenemos una mixóloga súper buena. Más la playa tan bonita que tenemos. Y es un lugar, y en especial Tabú, donde eres como tú mismo. Como esa libertad de poder hacer lo que tú quieres y vives. La comida también puede ser una forma de recordar. Oye, Ana, ¿y no extrañas Japón? Sí, pues mi familia, mis amigas, la comida. Uf, la comida. Sí, ¿verdad? Es lo que más extraña cuando uno está fuera de su tierra. Sí. ¿Sabes? Como que recuerdo que por aquí hay un lugar japonés muy interesante. ¿Te gustaría ir a conocerlo? Sí. Pues bueno, vamos a ver. Sí, mi hija. Está aquí cerca. Va. Adelante, Ana. Estamos en el restaurante Tulum. Es un restaurante japonés que está en el centro histórico. La especialidad de la casa son los nigiris. Que hacen con pescados de muy alta calidad. Son pescados muy ricos. Los mejores productos de Japón para que aquí los podamos disfrutar. Nuestro chef que tenemos, nuestro chef ejecutivo, es el chef masa. Y hace platillos que son muy tradicionales de Japón. Más comida de casa, más comida que no se encuentra tanto con tan comercial. ¿Cuántos años ya está? Ah, no, México. México es 25 años, Ana. ¿Cómo es? México es divertido. Hay muchas cosas. Gracias. Nos sentimos contentos de que, pues, Anita venga a visitarnos, ¿no? De que encuentre un pedacito, pues, de su tierra de Japón, aquí en México. La verdad, estuvo increíble esta experiencia gastronómica. Así que no olviden compartirlo y suscribirse. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Mata ne! ¡Mata ne!